Adivinen que tenemos por aquí. Hola chicos, bienvenidos a JGeek y bienvenidos a este nuevo video. Hoy en la mesa de operaciones, miren el paquetito que tenemos, es el iPhone 13. Así es chicos, miren esta belleza, el iPhone 13 dispositivo del año 2021, finales. Ahora, en 2023, ¿valdrá la pena comprárselo? Pues vamos a descubrirlo. Sobre todo chicos, se me hace muy interesante este video, ya que luego de estrenado el iPhone 14, muchas personas se pueden preguntar, bueno, me cambio el 14, compro el 13, ¿qué hago? Ya que este dispositivo se vende nuevo en la tienda de Apple y también en las iShop o Mac Center. Así que pues, por eso este video. Así que veremos si vale la pena comprarse este iPhone, en cuánto lo podemos encontrar, qué nos ofrece a nivel de dispositivo y mucho más. Así que, sin nada más que decir, alízate una soda, unas palomitas y comencemos. Bueno chicos, para comenzar, vamos a hacer un leve unboxing para ver qué es lo que te vas a encontrar cuando compres este dispositivo, qué es lo bueno, qué es lo malo y qué integra. Así que, veámoslo. Bueno chicos, empezamos con el unboxing. En este caso pueden ver una caja, la verdad, muy delgadita. Y es que esta caja ya no nos incluye el cargador. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Como pueden ver, la etiqueta nos dice iPhone 13, Apple y demás cositas. Así que, aquí vamos a hacer el unboxing. Miren, pueden ver acá, viene con una pestañita para que nosotros... Bueno, en teoría esto viene pegadito, un leve pele, pero la idea es que con esto sacamos el dispositivo. En este caso, acá pueden ver, este es el dispositivo, el iPhone 13, su versión azul oscura, muy, muy bonita. La verdad, casi como nuevo, pueden verla, la verdad, wow. Sorprendido, pongámoslo acá a prender mientras tanto. Obviamente, pues, yo acá ya la he estado usando un poquito, pero wow. Qué dispositivo va a estar en una condición tan excelente. Mientras tanto, les muestro que acá nos incluye, primero, como no puede ser de otra manera, acá el diseñado por Apple California, que nos trae sticker, aún sigue estando sticker, garantías y pinchito para extraer la SIM card. Qué importante, esta versión nos incluye nano SIM y eSIM, es decir, una SIM virtual, por ende, en teoría es dual SIM. Y aparte, miren lo que les decía, no tenemos cargador, sino cable, USB-C a Lightning. Esto es lo que nos encontramos en la cajita. Y por acá, sí tendríamos lo que es el dispositivo. ¿Qué tal? Como pueden ver, está bastante bien. Yo ya lo tengo levemente configurado para poder hacer lo que es el respectivo análisis. Ahora bien, chicos, vamos a analizar este dispositivo totalmente. Así que, ¡vamos, pues! Bueno, chicos, una vez hecho el tema de su unboxing, veamos el tema de su diseño. ¿Qué trae este dispositivo? Y te doy un secreto, la verdad, casi no ha cambiado con respecto a el iPhone más reciente, que sería el iPhone 14. Así que, veámoslo en primer plano. Tal como puedes estar viendo, nos recibe con su pantalla de 6.1 pulgadas con tecnología OLED. En este caso, es un panel en resolución Full HD, bastante bueno, que tiene su tecnología retina. Y aparte, tenemos un notch reducido. Que eso sí, pues si has visto el video, por ejemplo, del iPhone 12, sabrás que antes tenían un notch bastante grande. Esto ha mejorado. Y obviamente, al compararlo con un iPhone 14, la verdad es que está exactamente igual en ese sentido. Aparte de eso, nos incluye un Face ID, que la verdad está muy bien desarrollado. Funciona con mascarilla, funciona también de forma normal en la noche, en el día. Funciona muy bien y es su único mecanismo de desbloqueo, aparte del patrón numérico. Aparte de ello, nos encontramos unos marcos bastante reducidos de pantalla, que están bastante bien. Ahora bien, los laterales. Desde el iPhone 12, contamos con los laterales planos que conmemoran al iPhone 5. La verdad, bastante bien. Miren, lo puedo poner en una mesa sin problema, no se cae. Funciona bastante bien. Ahora chicos, como ustedes lo sabrán, en un iPhone tenemos lo que son. La pescita de subir, bajar volumen, botón subir, bajar volumen y el botón de power. Esto es lo que tenemos, aparte de el lightning y los altavoces que funcionan muy bien y me parece que tuvieron una gran mejora con respecto al iPhone 12. Ahora, parte trasera. Tenemos los típicos lentes, en este caso de 12 megapíxeles con flash LED de doble tono, que funcionan bastante bien y nos dan una muy buena apertura focal para tomar fotografías, que esto lo veremos más adelante. En un todo chicos, a nivel diseño tenemos un dispositivo supremamente estético, muy bonito y que sí o sí está a la altura del 2023. Aunque, no es solamente mérito del iPhone 13, sino que el iPhone 14 la verdad es que casi no cambió. Pero, muy importante, y sin quitarle mérito al iPhone 13, se siente un dispositivo sólido, robusto y sobre todo muy premium. Ahora bien chicos, pero me dirás, Otageek, este dispositivo no es un gama alta. Pues sí, en realidad sí lo es. No es el top del top, pero funciona muy bien y tiene el chip flash chip, gama alta, que sería el A15 Bionic. Y ahora que te menciono el chip, hablemos de su software y de su hardware. ¿Qué tiene este dispositivo? ¿Por qué es tan chévere? Pues, entre muchas cosas, primero hablemos del tema de su software. En su software tenemos la última versión de iOS, el iOS 16, el cual funciona súper bien. Lo tenemos corriendo con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Funciona excelente y es que como todos los dispositivos de Apple, tiene el sistema operativo que está fabricado por ellos, junto con los componentes que también los fabrica ellos. Te da una muy buena versatilidad, tienes un modo noche en las cámaras, tienes un Face ID que funciona muy bien, compatibilidad con todas las aplicaciones. Y aparte, actualizaciones de más de 5 años. Nomás recuerden cuánto duró el iPhone 6S siendo actualizado. La verdad es que en tema de actualizaciones no va a tener ningún problema. Pero, más allá de las actualizaciones, siempre tenemos que ver el apartado de su hardware. Y la verdad es que está bastante chévere. Tenemos el procesador A15 Bionic. La verdad, a la hora de correr la aplicación está excelente. Y es que puedes estar viendo cómo abre aplicaciones, sus transiciones. Funciona de maravilla. La verdad funciona súper bien. Se acompaña con sus 4 GB de RAM y te va a permitir para hacer tareas básicas, como lo que son las redes sociales, pero también más avanzadas. Como por ejemplo, editar una fotografía, agregar filtros de Instagram. Simplemente poder editar un video en ese celular es perfectamente posible. ¿Por qué? Por su procesador y por su configuración de RAM. Funciona de maravilla. Los procesadores de Apple siempre han sido categorizados como uno de los mejores. Y entiendo el por qué. Y es que el feeling que nos da este dispositivo es de ser solamente potente, versátil y sobre todo muy útil, tanto para las personas del día a día que lo utilizan para sus redes sociales, para chatear, para juegos, o para gente más avanzada que lo quiere para editar fotografía, tomar video, etc. Funciona de maravilla. Y obviamente, como siempre en NotaGeek, te va a dejar una prueba de rendimiento. ¿Qué será? Pues vayámonos con Asphalt 9. ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! Oye, por cierto, si te está gustando este video, no olvides que la mejor manera de apoyar este contenido es suscribiéndote al canal y activando esa campanita. Además, chicos, si nos quieres apoyar aún más para que podamos traerte dispositivos y hacer su respectivo análisis, tenemos habilitado el botón de súper gracias aquí abajito. Sin nada más que decir, sigamos con el video. Bueno, chicos, ahora que ya sabemos que es un dispositivo súper potente a la altura del 2023 con un muy buen diseño y aparte de ello, con un muy buen rendimiento, veamos el tema de sus camaritas. Si es que tenemos dos cámaras, así es, chicos, no tenemos tres cámaras, pero aún así se me hace que en fotografía este dispositivo es muy bueno. Y lo sé, algunos me dirán que soy fanboy o cualquier cosa, pero más que eso te invito a que veas las fotografías que tomé con este dispositivo. En primer lugar, te invito a que veas las fotografías que tomé del apartado diurno, normales, buena luminosidad, hacia paisajes, por ejemplo, hacia la vegetación. Se me hacen muy bacanas estas fotografías, sobre todo porque su rango dinámico funciona muy bien, su balance de blancos, todo funciona muy bien en esta fotografía. Como les dije, tenemos una configuración de 12 megapíxeles normal y 12 megapíxeles gran angular. Funcionan de maravilla, no pierde calidad el gran angular, no distorsiona la imagen, funciona muy bien para tomarte fotografías tal como puedes estar viendo. Pero aparte, es que aquí tenemos lo que es la selfie, la selfie funciona muy bien también. También tenemos un modo gran angular en el cual, por ejemplo, podemos estar así tomando fotografía y de repente decirle, no, mira, más de para allá y que abarcamos más información. Esto funciona muy bien y la verdad es que los selfies que tengo están también muy bacanos. Controlan muy bien los detalles, el balance de blancos, no me genera reflejo, funciona muy bien. Bueno, pero aparte, aquí el iPhone 13 nos comienza a sorprender ya que este dispositivo también nos incluye, primero, uno de los mejores videos en dispositivos móviles del mercado. Y es que tenemos una prueba a Full HD, 60 cuadros por segundo. Te la pongo justo ahora. Bueno, esta es una leve prueba de grabación utilizando el iPhone 13. En este caso pueden ver cómo estoy pues caminando. Pero, la verdad, no sé, siento que la estabilización no está tan bien, pero es que la calidad es incuestionable. Miren, no más, puedo hacer así y sin ningún problema. Sigamos pues con el video. Y como puedes ver, la verdad es que está de muy buena calidad. La estabilización está muy buena mientras voy caminando. Pero es que, aparte, también tenemos el modo cinematográfico que funciona tanto con las cámaras traseras como con la frontal. La verdad es que la cámara es una completa pasada. Te servirá para tus fotos de redes sociales, para crear contenido, por ejemplo, para YouTube o para alguna red social. Te puede servir sin problema. La verdad, si tú quieres un dispositivo que sea para tomar fotografía, esta es una excelente opción, sobre todo calidad-precio. Porque, claro, me puedes decir, no, yo me voy por el iPhone 14 Pro o por algo así. Lo puedes hacer, pero si quieres ahorrar un poco de dinero, ese dispositivo te va a dar una gran relación costo-beneficio. Bueno, chicos, ahora ya vimos todo el apartado de este dispositivo. Ahora veamos algo importante. Como siempre les digo, no es solo qué nos da el dispositivo, sino cuánto tiempo nos lo da. Ahora, hablemos de su autonomía. En primer lugar, tenemos una batería de 3200 mAh. Funciona muy bien. Y antes de que los chicos de Android digan que eso no es nada, recuerden que aquí, tanto los componentes como el sistema, está desarrollado por Apple. Y están hechos, sobre todo, para gestionar bien el apartado de la batería. Y funciona muy bien. Te dará más de un día de uso sin problema. La verdad es que tiene una autonomía muy similar a la del iPhone 11, que si no has visto el video, aquí te lo dejo. ¿Qué significa esta batería? Significa una batería que te puede durar un día, día y medio, incluso con un uso no tan intensivo, dos días de uso. La verdad, una verdadera pasada en cuanto al apartado de autonomía. Funciona muy bien. Lo puedes llevar en el bolsillo y de repente, punto, tomar una fotografía, chatear, llamadas, etc. Y no va a pasar nada. Claro está, si ya tú comienzas a grabar mucho video, muchas cosas, pues se va a disminuir un poco, pero te va a aguantar para todo el día. Y esto funciona muy bien. Ahora bien, en cuanto a carga, esto sí es un punto que ningún iPhone en particular va a tener un buen puntaje en esto. ¿Por qué? Porque tenemos solo 20 vatios de carga. En este caso le dicen carga rápida de 20 vatios. Te lo deja cargado el celular en un poquito, casi una hora. Pero la verdad es que para mí, en pleno 2023, 20 vatios no puede ser una carga rápida cuando Xiaomi ya tiene dispositivos con casi 100 vatios, 120 incluso. No tiene sentido que eso sea carga rápida y es un poco mi crítica a los dispositivos de Apple. Pero para mí, la verdad, lo que pensaba bastante bien al ser un dispositivo muy equilibrado. Y es que chicos, para finalizar este análisis, les quiero decir algo. El iPhone 13, en primer lugar, ¿vale la pena en el 2023 que me compre un iPhone 13 o mejor me voy al iPhone 14? Para mí, Otagic, se me hace que vale muchísimo más la pena comprarse un iPhone 13. En primer lugar, porque ya redujo su precio. Segundo, porque te puedes comprar unidades como esta que está en estado básicamente perfecto. Y es que si tú ves, literalmente está como nuevo y te la puedes conseguir muy económica. De hecho, si quieres comprar este dispositivo, tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario. Si eres de Colombia, me lo puedes comprar a mí. Si no, pues te voy a dejar el link de Amazon. Ahora bien, aparte de su calidad-precio, es que nos ofrece muchas cosas chéveres. Nos ofrece un buen procesador, una buena cámara, una buena pantalla, muy buenas cosas nos ofrece este dispositivo. La verdad es que para mí vale la pena y sí, vale mucho la pena en el 2023. ¿Te lo deberías comprar? Sí. Si tienes el iPhone 13, ¿deberías cambiarte al 14? No. Para mí, no sería el caso. Entonces, en resumidas cuentas, ¿ya tienes el resumen? ¿Ya vale la pena comprarse el iPhone 13 en 2023? Sí lo vale. ¿Y por qué? Por su pantalla, por su cámara, por su todo. Así que chicos, este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle un buen like y dejarme tus comentarios. ¿Qué opinas del iPhone 13? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo tienes en casa? Dejamos saber todo en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, te voy a dejar por aquí un videjito que YouTube dice que te va a fascinar. Y por acá, la posibilidad de que te suscribas a este hermoso canal. Suscríbete. Mil gracias por tu apoyo. Nos vemos. Cuídate. Chao.